Me llamo Maite Penalba, soy enfermera, educadora terapéutica en diabetes en el Hospital La Fe de Valencia. Es un placer compartir con todos este artículo sobre monitorización de glucosa antesticial con la nueva herramienta AcuCheck Smart Guide, que es un sensor que nos va a aportar unas diferencias sustanciales respecto a los anteriores que tenemos hasta la fecha. ¿Cuáles son estas? Pues vamos a tener por medio de la captación de datos por inteligencia artificial, el sistema VAV a ser capaz de dar predicciones. Predicciones a 30 minutos de hipoglucemia, predicciones de hipoglucemia nocturna y predicciones de hiperglucemia en las dos horas posteriores. ¿Esto qué es lo que va a poder aportar? Pues va a aportar una diferencia importante respecto a la actitud que los pacientes vayan a tener que desarrollar de cara a las situaciones de posibles complicaciones por hipoglucemia y por hiperglucemia. Puesto que la actitud ya no sería reactiva en base a suena la alarma, hay que actuar, sino que es una actitud proactiva en evitación de entrar en estas situaciones debido a estas predicciones. ¿Por qué es importante esta herramienta? Pues porque hay muchas necesidades no cubiertas todavía. Sabemos que las personas con diabetes no alcanzan los objetivos de control entre un 55 y un 60 por ciento. Estamos sin que alcancen esos objetivos. El miedo a la hipoglucemia sigue estando, las hipoglucemias siguen estando. La fatiga de alarmas ha introducido como una nueva carga. El estigma de tener que estar teniendo pitidos y alarmas es algo que también condiciona la vida de las personas. El descanso nocturno se ve alterado por los pitidos, por las alarmas y en muchas ocasiones estos pitidos y estas alarmas las personas las desactivan por no tener estas incomodidades, lo cual tampoco aporta ninguna ventaja. Bueno, esperamos que esta herramienta sea pronto esté entre nosotros para poderla utilizar con los pacientes y poder implementar también nuevas estrategias educativas para poder mejorar la vida de nuestros pacientes con diabetes. Muchas gracias.